¡Hola! Soy Viernes y te voy a estar hablando con esta voz de que estoy resfriado Para sumergirte en un viaje milenario con 15 curiosidades que seguramente ya sabías de Shugui-Oh! Abróchense los cinturones rufianes del tiempo que vamos a estar haciendo un viaje a escala 20 años atrás Donde las aventuras de Shugimoto comienzan En 1996 el primer manga de la franquicia sale a la luz de la mano de Kazuki Takahashi Nos narran las aventuras del joven Shugui y su doble personalidad siniestra, algo trastornada Centrándose en los diversos juegos morbosos que generalmente acababan con la vida del perdedor O lo dejaban con un daño psicológico permanente Agárralo bien brother Permanente Permanente Al principio el juego no estaba centrado en el duelo de monsters que actualmente conocemos Sino en una variedad de juegos completamente aleatorios En 1998 se estrena el primer anime de Shugui-Oh! pero fue cancelado por su baja popularidad En 1999 tiene su revancha con una animación de 30 minutos que tenía como protagonista al dragón negro, inimputable de los ojos rojos A diferencia de su predecesor, este fue un éxito en popularidad que sorprendió incluso a sus creadores Y fue pilar fundamental para en el 2000 ser base de la serie que todos conocemos Ah, la nostalgia El dragón blanco de los ojos azules es la carta emblema de Seto Kaiba Y a su vez, la primera carta creada en todo el juego, y la favorita de Takahashi, el creador de todo Una de las piezas con más variedad de imágenes dentro del mundo de Shugui-Oh! Y estoy seguro que alguna vez escuchaste hablar de él, no importa que no conozcas el juego de cartas Si no sabes de qué cartas estoy hablando, dejaré una mena en los comentarios por tu infancia Porque seguramente no tengas Mi tira no calmate, te iba a dar algo Sacrifico a Timo para poder continuar con el video El top 5 de los duelistas más poderosos según el creador de las cartas dentro de la historia, Maximilian Pegasus Es el siguiente En la posición número 1 tenemos a Trampas Locas Shugui, porque no pierde nunca En la posición número 2, a pesar de nunca poder superar a Shugui Tenemos a Kaiba, porque es un duelista de categoría mundialista En la posición número 3 tenemos a Huevos de Oro Joy Wheeler Porque tiene todo el arrastre, porque tiene toda la garra, porque tiene lo que tienes que tener para ganar En la posición número 4 encontramos a Astro Fenix, porque es cheto, porque está de trajecito En la posición número 5, cerrando el podio, tenemos a Jesse Anderson Y sus bestias de cristal Sabías que esta es una de las series más censuradas de la historia, ligada a simbología de magia oscura, muertes horrendas, pistolas y mujeres con senos prominentes En el capítulo 54 vemos un pequeño cameo de los caballeros de Zodiacus, Shiryu de Dragón y Seiya de Pegaso Hacen acto de presencia un pequeño guiño a uno de los diseñadores que trabajó en ambas obras maestras Zeta Kaiba tiene muchas similitudes con Vegeta de Dragon Ball Z Los dos son rivales de los protagonistas, estos son considerados genios estrategas Ambos cuentan con un orgullo gigantesco y se esfuerzan a tope por derrotar a su contraparte Al final, a pesar de todo, terminan reconociendo a su nemesis como el mejor de los mejores Así que ya lo saben, si no puedes con ellos, únetele antes de que te saque la mierda de nuevo Son muchas las cartas raras que podemos encontrar en este juego y más a lo largo de los años Pero esta cuenta una historia muy emotiva Tyler, The Great Warrior Tyler es un chico que luchó contra una enfermedad grave y a pesar de los palos pronósticos Logró recuperarse y demostró que es un verdadero guerrero Esta carta fue creada por él y para él Y solo existe una copia Está tasada en una cifra millonaria, pero según el dueño nunca la venderá La carta tiene una similitud impresionante con Trunks de Dragon Ball Z Y en ella podemos ver a Tyler luchando sin descanso contra entes malignos que quieren apoderarse de él El efecto de esa carta es nunca te riendas compañero, no seas pendejo Siempre se puede salir adelante En el manga, como ya sabemos que es mucho más siniestro, oscuro y sanquinario Pegasus muere salvajemente a manos de Bakura que estaba tras su ojo milenario En el anime esto no pasa y él se convierte en un personaje recurrente a lo largo de la trama y en temporadas futuras La trama principal y muchos elementos giran en torno a Egipto Que por cierto es donde los juegos más antiguos fueron creados Curiosidad número 5 y que no se te caiga un black limón Según Takahashi, Joy Wither es el personaje más fuerte de la serie Incluso superando a los protagonistas, la fuerza, el empeño, la dedicación Hacen de este personaje una joyita tener en cuenta No necesita un ente maligno proveniente del antiguo Egipto Ni una corporación multimillonaria para medirse las pistolas con cualquiera Incluso con uno de los rivales más temibles de toda la saga Joy es de los veteranos papá, Joy, 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 yo es el meme Yugi, Mare y Givakura juegan con un concepto filosófico que habla de la doble personalidad Que todos tenemos, una mitad más bondadosa que refleja nuestros miedos latentes Nuestra inseguridad y temores generales con lo que pueda o no pasar A diferencia de su contraparte, que es más calculadora y siniestra Capaz de hacer lo que tenga que hacerse, sin importar el costo Exodia el roto, digo el prohibido Está inspirado en el dios Osiris Que resumiendo su historia fue traicionado por su hermano Y mutilado en cinco partes para luego esconderlas Para que nadie pueda revivirlo Egipcios y sus magias místicas ¿Con quién lo iban a revivir? ¿Con Shenlong? Se dice que las cartas de los dioses egipcios tienen voluntad propia Y son ellas quienes eligen al humano que podrá desatar su poder en batalla Pegasus, después de haber creado estas cartas luego de un viaje a Egipto Sufrió múltiples pesadillas, por lo que prefirió ocultarlas nuevamente en el desierto Y lavarse las manos como diciendo Acá no pasó nada A pesar de que pasaron 20 años de su creación El lado oscuro de las dimensiones es la última película Sucede seis meses después de los eventos del anime Cuando los personajes están por graduarse Ay Shui, ya sos un hombrecito A ver si dejas las cartas y te pones a trabajar hermano Esta vez, la amenaza de turno es un personaje llamado Aigami Que busca hacer la justicia más injusta Por mano propia Pero sin duda son muchas las curiosidades que quedan afuera Me gustaría saber cuál introducirías vos en este listado Y te voy a dejar una pregunta Que solo el rey de los duelos podría contestarla ¿Cuál es tu carta favorita del duelo de monstruos? La mía es el dragón al lado de Ra No me juzgues, criatura mortal Me vi fuertemente influenciado por la serie ¿Qué le voy a hacer? Si te ha gustado el video regalé una manito arriba Suscríbete para más contenidos y mirar Subo videos así siempre que puedo Si eres un amante de su video Podés seguirme en Twitch O te siempre estamos jugando Duel Links Intentando sacar mazos nuevos y cartas osculentísimas También te invito a dejar en los comentarios ¿Qué top 7 te gustaría ver la próxima semana? Estaré leyendo todos sus comentarios desde el Himalaya Recuerda compartir el video en las redes sociales O con tus amigos si alguna vez fuiste un duelista Pero no me voy a ir antes de decir lo que diría un veterano de verdad Yo soy Levi Alcete y nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!